A donde iré no importa, no intentes detenerme Total sabes de sobra, que en vano fue quererte Total sabes de sobra, que en vano fue quererte Hemos hecho mucho a través de la actividad turística Con el ente provincial, a través del ente de cultura de la provincia también De por sí hay importantes obras, tanto los programas Promedio como Promat Que significan mucho para nosotros Y para lo cual el gobierno hace su aporte, el gobierno nacional también Simoca puede llegar, no sé si a vivir del turismo Pero digamos, hacer como una fuente importante de desarrollo del turismo De por sí, este mes de julio Para la administración municipal es deficitario Pero para el pueblo es un precio financiero enorme Pues nosotros creamos la infraestructura Brindamos los servicios, atención, higiene, limpieza, seguridad Espectáculos, todo eso significa una enorme erogación de dinero Pero al brindar todos estos servicios, la gente que viene de otros lados Gasta y deja dinero, deja dinero en el pueblo Y esto eleva la calidad de vida del simonqueño Al contar con más recursos Producto de las ganancias que tiene cuando depende de su producto Su servicio al turista, ¿no? Bueno, así terminamos la entrevista con el intendente Conociendo, digamos, algunas de las particularidades Vistas desde el oficialismo Vistas desde quién gobierna Simoca Quién gobierna los destinos de Simoca Y que seguramente está a la vista Que Simoca tiene un potencial turístico enorme Y hay que aprovecharlo Siempre en el corazón Cuando una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Así cerramos el programa de hoy de la misión Habiéndole mostrado la feria de las ferias La feria de Simoca Hay mi país Que no me duela Mi país Que esté orgulloso de decir Sigo creyendo en mi país Sigo creyendo en mi país Ya despertemos por favor Los corazones a luchar Por el futuro que vendrá De nuestras manos nada más De nuestras manos nada más La iradada, la iradada, la iradada